Bueno, la verdad es que ha sido una campaña muy cortita porque la realidad es que hace poquito terminamos con las provinciales que fueron el 30 de julio, así que este tiempo ha sido más que nada de organización logística de la campaña nacional. Por suerte hemos podido llegar a varios sectores y a varias regiones de nuestra provincia a través de nuestros distintos candidatos y candidatas que tenemos en la lista, porque es una lista bastante diversa, donde tenemos compañeros de la cordillera, de la zona sur y también acá del Valle, obviamente. Así que por suerte hemos podido llegar y bueno, esperando siempre con mucha alegría y esperanza el domingo de elecciones. Bien, por suerte tenemos toda la parte logística resuelta y la verdad que, bueno, nada, estamos esperando simplemente que sea el día de las elecciones como para, bueno, para atravesarlo de la mejor manera. Siempre nos presentamos con mucha esperanza de que nos vaya bien, la verdad. Este 13 de agosto dentro de nuestro frente electoral hay dos candidatos a presidente o dos precandidatos a presidente, que uno es Sergio Massa, el otro es Juan Grabois. Así que los vecinos y vecinas pueden elegir dentro de nuestro frente electoral dos opciones como para poder consagrar a un candidato de cara a octubre. También tenemos tres listas internas dentro de la provincia de diputados nacionales. La nuestra, que está encabezada por José Linsky, es la lista que va en ambas boletas a presidente, así que van a poder votarla con lo que se conoce como boleta larga. Y bueno, nada, invitamos sobre todo a toda la población a que se acerquen a votar porque está en juego quién va a estar conduciendo los destinos de nuestro país los próximos cuatro años, así que es muy importante acercarse a votar. Bueno, mirá, a mí me parece que lo mejor y lo que nos caracteriza es que el mejor que decir es hacer, ¿no? Y creo que el proyecto nuestro, el proyecto de los candidatos que están dentro de Unión por la Patria, tiene la experiencia de haber sacado al país, por ejemplo, desendeudado al país del FMI y también de haber llevado adelante políticas que conducen la economía y dejan a la gente adentro. Así que me parece que la experiencia de la historia reciente de nuestro país nos lleva o nos indica que lo ideal sería volver en ese camino, poder desendeudarnos del FMI, no generar un co-gobierno como quieren otros espacios políticos y volver a desarrollar territorialmente cada una de nuestras regiones. La experiencia de los pocos tiempos, de poco tiempo atrás, de 2015 a 2019, tuvimos un gobierno nacional que olvidó completamente a Chubut y que no bajó casi obras y la verdad que eso es lo que está en riesgo ahora, en octubre, si vuelve a ganar otro proyecto político que no sea el de Unión por la Patria. Así que por ahí lo que planteamos es eso, que hay que ir a votar en defensa de la patria y en octubre poner un voto para quienes tienen la experiencia de haber sacado a la Argentina adelante. Gracias. 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 Gracias.